Gracias a la denuncia de la comunidad de la ciudadanía, se hacen diferentes allanamientos, específicamente en el sector de la Nevada, donde se logra la recuperación de tres motocicletas que habían sido hurtadas días anteriores. Aquí queremos seguir invitando a la comunidad que denuncie, que dé información para lograr con el apoyo de la comunidad la lucha y la afectación hacia las bandas delincuenciales que han afectado nuestra ciudad. Queremos invitar a las personas también que se acerquen a la base del Departamento de Policía César para que sean reconocidas sus motocicletas y se les haga entrega de sus vehículos, los cuales se logran recuperar en perfecto estado. Gracias por ver el video.